Muy buenas tardes, una vez más en el programa de México sin fronteras en las ese comercio exterior. Hoy tenemos el gusto de unas invitadas especiales, unas invitadas que les va a agradar a ustedes las actividades que están desarrollando y nos vienen a dar una primicia de un evento que están conjuntando, que están realizando y pues me voy a permitir, si fueras tan gentil Emilia, si haces la gentileza de presentarte por favor. Claro, soy la contadora Emilia Reyes Agüero y pues actualmente estoy presidiendo la creación del primer Consejo Coordinador Empresarial de Mujeres en México. Soy Silvia Urbina, soy abogada y colaboro con Emilia en el Consejo Coordinador Empresarial de Mujeres además de abogada. Perfecto. Sí, buenas tardes, mi nombre es Patricia Jiménez, también participo en el Consejo Coordinador Empresarial con Emily y soy promotora del arte y la cultura de México a través de sus artesanías. Nuestra empresa es Casa México. Muchas gracias. Montserrat, por favor, si eres tan amable. Gracias. Sí, mi nombre es Montserrat Fierro, yo estoy en Business and Professional Women, que también forma parte del Consejo Empresarial y yo tengo una empresa de exportaciones precisamente para promover los productos mexicanos. ¿Qué es lo del Consejo? Bueno, el Consejo Coordinador Empresarial, la idea, lo que se pretende es apoyar a la mujer dentro de la economía del país. Inicialmente es el impulso, la mujer, como hemos sabido durante años, ha sido mucha, ya en el lapso del tiempo, pilares de la economía del país, pero hemos tenido una trayectoria difícil para lograr empoderarnos y poder apoyar. Y aparte, pues es parte fundamental para el crecimiento actualmente de nuestras economías, ¿no? Es como un ganar-ganar el introducir a la mujer dentro de la economía. Y el Consejo lo que pretende es crear un vínculo de unión entre todas las mujeres, indistintamente de los ámbitos y de las cámaras o asociaciones en las que estemos participando, tengamos un punto de encuentro, un punto de unión, que vamos a poder en cierta forma, pues consolidarnos y apoyarnos de otros grupos empresariales muy fuertes que subsisten en el país. ¿Ya existe algún consejo similar? No, no, no existe, son otras de las fundadoras de este Consejo Coordinador Empresarial. Y la idea fundamental de esto es, pues, podemos agrupar, no hace discriminación de profesionistas, empresarias, amas de casa, tenemos una diversidad tremenda, porque lo que nosotros nos percatamos es que la mujer sí ha participado en la economía, pero en su gran mayoría en la economía informal. Y entonces esta es una plataforma para podernos formalizar todas, para animarnos a crear empresas como mis compañeras que participan, y realmente apoyar al hombre, a la mujer y a México para salir adelante, ¿no? Este es, digamos, algo así como el Consejo Coordinador Empresarial de los Varones. ¿Algo así? Sí, 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 de alguna manera sí, pero el que sea de mujeres no discrimina nada, no hay uno igual en este sentido, porque el Consejo Coordinador Empresarial, pues, no tiene género, pensaríamos nosotros, este sí lo tiene, pero está básicamente enfocado a un apoyo que es lo que se necesita ahorita, ¿no? Sí, y la idea es que una vez creado este Consejo Coordinador Empresarial de Mujeres, trabaje de manera conjunta con el Consejo Coordinador actual, o sea, no es la participación de uno u otro, sino es unir fuerzas, esfuerzos, trabajar en pro del empresariado mexicano y trabajar en conjunto para lograr que muchas mujeres que actualmente trabajan de manera informal o con pequeños negocios, pues, unan sus esfuerzos, participen con el Consejo y se logre tener una mejor expectativa laboral en todo el ámbito empresarial, ¿no? ¿Ustedes ya tienen, digamosle así, tiempo de estar en esta actividad o apenas están naciendo? ¿Generando el Consejo Coordinador, pues, ya un tiempito, verdad, Emili? Ya como cerca de un año trabajando el proyecto y realmente, pues, yo espero que al entrado del año tengamos nuestras primeras tomas de protestas y ya trabajos formales, aunque ya hemos estado trabajando en lo individual y en lo personal y en lo grupal durante todo el año para la consolidación del mismo. ¿Van a tener delegados en el interior de la República? Claro, queremos que esto, pues, obviamente, penetre tanto al interior como al exterior, o sea, por eso estábamos hablando de estar en tu programa, ¿no? Que sea un apoyo también para que las empresarias podamos crecer, o sea, expandir nuestras empresas hacia el exterior, ¿no? ¿Cómo va a ser el mecanismo de agrupación que piensan ustedes? Establecer con los estados a través de las Secretarías de Desarrollo Económico, o a través de qué, Canacintra, con Canaco, con Camino, ¿cómo? Sí, claro, aquí por eso Pati lo dijo muy acertadamente, realmente estamos trabajando muy de cerca con el mismo Consejo Coordinador Empresarial, se está hablando con ellos porque somos el mismo gremio, nada más que dándole el toque de género que era muy importante que ya se tocara y que el mismo CC nos viera con muy buenos ojos para que al contrario, sumemos esfuerzos, ¿no? Entonces, el momento de tener cámaras participando de constructoras, de comerciantes, de empresarias, de profesionistas, pues esta réplica se va a hacer dentro del mismo, obviamente en forma ordenada a través de las mismas cámaras de asociaciones que ya tienen réplica, pues, al interior y algunas asociaciones como la BPW o algunas otras asociaciones que ya penetran incluso, pues, este, relaciones comerciales con, pues, cerca de noventa y tantos países, ¿no? Noventa y tres estamos hablando. Noventa y seis países. Noventa y seis países. ¿Tú estás más enfocada ahorita en la parte internacional? Sí, bueno, mi formación fue de internacionalista, entonces siempre me ha gustado más esta parte, pero mucho pensando en representar a México en el mundo, ¿no? Y parte de lo que hace Business and Professional Women o BPW a nivel internacional es precisamente hacer esta vinculación, ¿no? En este caso, con el Consejo Coordinador Empresarial, hacer esta vinculación para lograr, pues, todos estos apoyos y esto, digamos, lo que se puede generar a nivel internacional, pues, también permeen pro de las mujeres mexicanas, ¿no? ¿Tienen pensado estructurar algún evento de algún congreso aquí internacional en México para invitar a algunos países a que asistan? ¿Cuál sería el mecanismo de ustedes para darle forma? Ya hubo un, digamos, como se maneja, porque estamos en los cinco continentes y son más de 250 mil socias, entonces, sí, nos vamos turnando. El congreso en México fue en 2008, entonces va a tardar un tiempo en que vuelva a ser en ese sentido, pero sí hay algunas iniciativas más bien de hacer eventos en conjunto, como en este caso con el Consejo Coordinador Empresarial. Bueno, y de la BPW, perdón, pero viene uno en el Cairo, ¿no? Sí, va a ser en Egipto. Y hay, bueno, hay varios eventos en donde participa BPW el próximo año. Uno de esos es en Egipto, es en el Cairo, es en octubre. ¿En qué fecha es en octubre del próximo? Del 23 al 27 de octubre. Pero antes de eso hay otros. Está uno que va a ser en Turquía, que es precisamente un evento que organiza la OMC en conjunto con el ITC, que es el International Trade Committee. Es un foro específicamente para mujeres de comercio exterior, donde también nos están invitando a participar. Y BPW es una de las organizaciones como ONG que participa en este tipo de eventos. Y ese es en febrero, es el 23 y 24 de febrero del 2017. ¿En Turquía? En Turquía. Ah, ok. Bueno, ya no podemos ir mandando las cámaras hasta allá. Pero sí, quisiéramos que nos informaran, nos mantuvieran informados. Porque este programa lo que pretendemos es dar a conocer ese tipo de eventos, ¿no? Decirles en dónde hay, de qué se trata. Y que ustedes tengan aquí con este programa un foro de comunicación abierto para ustedes, cuando gusten, está a sus órdenes. Entonces, pueden venir y nada más nos avisan para... Que nos diga porque lo vamos a tomar, ¿verdad? Sí, 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 sí. Ok. Hoy que tú estás dedicado también a la representación de artesanos o de producciones. Estás exportando. Sí, mira, somos una empresa familiar. Ok. Ya hoy somos la cuarta y quinta generación al frente del negocio. Lo empezó mi bisabuela en 1922 en la ciudad de Oaxaca. Y estamos instalados hoy aquí en la Ciudad de México. Acabamos de cumplir en nuestra Casa Matriz 50 años en el mes de septiembre. Y como te comentaba hace un momento, trabajamos con más de 250 comunidades de artesanos. Y aquí hago el paréntesis porque más del 65% de los artesanos son mujeres. Madres de familia, madres solteras o mujeres dedicadas a la elaboración de la artesanía. ¿Ubicadas básicamente ahí? Mira, ubicadas en toda la república. Nosotros hacemos una colección de artesanías en los principales estados de la república. Jalisco, Puebla, Michoacán, Guanajuato, Ciudad de México, Estado de México. En fin, en los principales... Se factura muy importante. Oaxaca. Veracruz. De luego. Claro, Veracruz. Y pues trabajamos directamente con todos los artesanos que ellos también trabajan a nivel familiar. Familias completas. Y desde luego, pues es una labor importante para apoyar a todo el artesano que está en el interior de la república. Y que tengan una forma justa y digna de vida. ¿Hacia dónde básicamente están exportándose? Mira, nosotros hemos exportado regularmente a Estados Unidos. Y como nosotros tenemos como clientes a las cadenas de autoservicio en México, también por medio de ellos a las cadenas de Estados Unidos trabajamos. Aquí puedes decir nombre. Exportamos. Puedes decir nombre de todas las cadenas de vidas. Aquí no tenemos problema. Sí, ok. Sí, sí, sí. Entonces hemos exportado a Walmart de Estados Unidos en todo lo que es el área hispana. Exportamos a H&B también en sus tiendas hispanas. Y, bueno, clientes más pequeños como son cadenas ya de, te puedo decir, no sé, 20, 30 tiendas comparada con las grandes que tienen miles de tiendas, ¿no? Y tiendas especializadas, ¿no? En algún momento hemos también exportado hacia Europa y hacia América del Sur. Silvia, tú estás en la parte de construcción. Yo estoy, sí, yo soy abogada y me dedico fundamentalmente a organizar lo que los constructores les gusta llamar la ingeniería legal del proyecto. Y eso nos abre una plataforma importante en la ciudad principalmente porque hay que ordenar, estamos totalmente de acuerdo en ordenar la construcción, pero también un poco pelear contra, bueno, pelear contra la corrupción. Entonces, si todos hacemos las cosas bien, si todos estamos enterados del orden jurídico y lo hacemos correctamente, todos crecemos, ¿no? La necesidad de vivienda es muchísima en el país en general, ¿no? El constructor arriesga su capital, arriesga su esfuerzo, genera empleo, pero procuramos en el despacho siempre que todo esté regulado para que todo fluya. Silvia, con este consejo que se está creando y de cual tú formas parte importante, ¿crees que se le vaya a dar mayor fuerza a esa actividad de la construcción? Mira, sí, porque en todas las ramas, a todos los niveles, sabemos mujeres trabajando. Entonces, siempre hay una posibilidad de orientación. O sea, mi participación principalmente en el consejo es tratar de orquestar la parte legal, que siempre será un apoyo para cualquier tipo de empresa, tanto construcción como cualquier tipo de empresa necesita un orden legal, un conocimiento del orden legal. Y fundamentalmente, si quisieran salir al exterior, pues mucho más necesario tener una legisla, tener claro cuáles son los pasos legales de todo esto, ¿no? Emilia, ¿cómo van a estructurar ustedes departamentalmente o cómo se van a dividir las actividades, las labores, para darle difusión a todas las diferentes áreas empresariales? Sí, bueno, tenemos pensado que sean comités y cada comité va a representar inclusivamente su gremio, ¿no? Y dependiendo del gremio, pues vamos a abordar cada gremio con sus temas. Entonces, cada una de las vicepresidentas van a presidir este comité y van a tener sus subcomités y sus mesas de trabajo en lo específico. Obviamente, incluso, que esto va a fortalecer a cada asociación y a cada cámara de los sectores que estén representando. Y esto, pues va a generar un mayor impulso y mayor participación de la mujer, porque aún así tenemos muchas mujeres que no están agremiadas y que no saben de este tipo de convenios y de acuerdos y de las bondades que se tienen en las asociaciones y en las cámaras. Al momento de estarnos juntando, es como un impulso, como un motorcito, ¿no? O sea, que nos permite ver que sí se puede, que podemos trascender y con este, pues obviamente a través de los mismos comités y las tareas que podemos desempeñar, pues también habremos más caminos que serán en beneficio no solo de las mujeres, sino también de los hombres al momento de hacerlo. Es importante comentar que en breves momentos van a aparecer ahí tus teléfonos y dirección a donde en un momento puedan la gente que se interese. Perfecto, claro. Para que tú luego intercambies con ellas algún tipo de diálogo y podamos, este, vaya, fortalecer esta parte que a mí me gustó, me parece. Y quisiéramos que, por favor, lo tomen, Montserrat, esto así como un hecho de que estas son las puertas para ustedes. Cuando ustedes quieran venir aquí a hacer cualquier cosa, platicarnos de sus avances, de sus proyectos, por favor, tómenlo con toda la confianza. No es palabra nada más, queremos que esto se lleve a hecho, porque para nosotros es importante ser un vínculo entre ustedes, que están haciendo, que muchas veces hay cosas muy buenas, pero no se saben, ¿no? Entonces aquí queremos ser quienes en un momento dado podamos, este, ser en la serie con nuestro muy amable público. Regresamos en un momento más después de estos breves comerciales. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Ruiz Robles, Corredores Públicos y Peritos Traductores. Trabajamos para darle seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio. Con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional, personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entre en ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Aztele.tv Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Zildardo Avendaño. Zildardo Avendaño. Rosofragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Yo creo que todos los mexicanos deberíamos haber nacido con una maleta bajo el brazo. Sí, una maleta, la que sea. Porque eso es lo único que necesitas para viajar por el país más increíble del mundo. México es como un gran país, pero con muchos países pequeñitos. Cada uno tiene lo suyo. A este país no lo puedes explicar. Tienes que llenarte los ojos de México, el corazón de México. Explorarlo, fotografiarlo, compartirlo, devorártelo. Por eso no importa si son vacaciones o no, si viajas lejos o cerca, en avión o en coche. Si tienes ganas de viajar, tienes plan con México. Viajemos todos por México. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolip, científicamente hidratante. Regresamos con la grata sorpresa de la visita de aquí de nuestra buena amiga Silvia Sánchez, que nos va a hacer el favor de presentarse y decir quién eres, qué haces y qué estás haciendo dentro del consejo. Claro que sí. Por favor. Bueno, yo soy comunicadora, yo soy mercadóloga y llevo 10 años enfocada al crecimiento de las mujeres, tanto personal como profesional, a través de la comunicación. Que la educación puede destruir o puede educar. Yo estoy del lado que educa. Positivo. Y bueno, una de las estrategias que tenemos es el lograr que las mujeres emprendan. Y estamos dentro de todo el sistema del INADEM y del MUSEIC, que no sé si sepan, es este acuerdo que hizo el presidente de Estados Unidos con el presidente de México para impulsar el emprendimiento y la innovación. El MUSEIC es Mexican USA Entrepreneurship Innovation Council. Y ahora ya se sumó también Canadá. Y son el desarrollo de los clústeres donde también interviene INEGI y estamos mapeando en México, en Estados Unidos y Canadá para poder conectar a todos los interesados en diferentes sectores. Somos parte del I-Cluster, donde se están uniendo en todos los estados por sectores, toda la parte emprendedora, para que los dos transversales, ya llevamos seis estados, para el próximo año van a ser dos estados más. Ya en la frontera está casi toda cubierta y ya es un caso de éxito de cómo está, de alguna forma, conectando Estados Unidos con México. Y las dos transversales, que no son clústeres, sino son personas, emprendedores. Una es tu reto emprendedor, que es enfocado a las mujeres. Y la otra es la de Pepe y Toño, que sumamos al Consejo de la Comunicación, para poder tener a todos los emprendedores, a todas las empresas, dependiendo de su giro, que puedan conectarse, puedan vender, puedan hacer, puedan tornar y estén totalmente informados. Ahí también cohabitan todas las instituciones públicas y privadas, que están apoyando el emprendimiento y la innovación. Sí, pero ¿podrías dar un par de ejemplos o un ejemplo de éxito que hayan? Bueno, pues se meten en tu reto emprendedor. Ya tenemos más de mil empresarias registradas. Estamos sacando casos de éxito. Ya tenemos algunos videos. Trabajamos muy de la mano también con WeConnect, que les ayuda, las certifica y las conecta con los grandes corporativos internacionales, para que un X porcentaje de las compras de esos corporativos sean empresas de mujeres. Está también toda la parte de capacitación. Hay varias universidades, hay fondos. ¿Cómo qué tipo de universidades y qué? Pues mira, la NAWAQ hemos ido sumando a todas. Entonces, sí hemos buscado el que haya una gran presencia. Sentimos que muchas veces las oportunidades están. Y por desidia o por no estar comunicada, pues se te van y las toman en otros lados, ¿no? Y a veces las toma, pero no con éxito, ¿no? Pero ni siquiera las toma. Por eso, si las llegaran a tomar y las pudieran llevar al éxito, sería... A mí un día me impresionó mucho cuando era el señor Achar, presidente del Consejo de la Comunicación, que me platicó que su papá tenía lo de proempleo y que apoyaba, y que tristemente todos los fondos se iban a otros países, porque en México no los aprovechaba. Pero yo creo que es mucho por no estar comunicada. Entonces, las oportunidades están... La gente no sabe que existen esos fondos, no existen. Y no sabes todos los fondos que hay, es impresionante. De hecho, yo arranqué tu reto emprendedor con un fondo de Conacyt. Trabajé con la Universidad de Puebla. Hice una maravilla con investigadoras. Y el fondo fue realmente sencillo. Hay que trabajar. Y hay que investigar, y hay que presentar proyectos. Y luego hay que comprobar todos los gastos, etcétera. Pero las oportunidades están. Y la desidia es la que estamos tratando. Por eso hicimos la de tu reto emprendedor, exclusiva para mujeres, porque sentimos que muchos hombres están como educados a tomar las oportunidades. Y muchas mujeres todavía hoy no se la creen. Y también cuando tú no te la crees, por más que te apoyen, te den la capacitación, los recursos, si no te la crees, pues no vas a llegar. Y te quedas a la mitad del camino. Entonces sentimos que la única forma de poder, de alguna forma, cooperar para el crecimiento de la economía de nuestro país es así. Haciendo que las mujeres crean en ellas, hacemos muchos eventos, el de retos femeninos que llevamos 10 años, pues está enfocado a eso, a que digas yo puedo. Y sí hay que trabajar. Pero pues cuando logras llegar, te sientes realmente feliz. Gonzalo, ¿qué propuestas tienes para las mujeres a nivel internacional? Y para aportar algo. Mira, una de las propuestas más importantes y que yo creo que es un reto para las mexicanas ya el próximo año, es la parte de exportar precisamente. Y hacerlo a través de, como bien dice Silvia, o sea, hay tantos apoyos, tantas cosas que haya. No nada más como país, que hay muchas, sino también hay muchos apoyos internacionales para precisamente exportar. ¿Por qué es importante? Porque una expandes el mercado, otra porque los, digamos, los precios o las utilidades que puedes tener son mejores. Mucho mejores. Mucho mejores. Que no hay que ahorita, ¿no? Y, pues, la otra porque necesitamos crecer como país, ¿no? Entonces, una de las iniciativas que, de hecho, empezó Ban Ki-moon, que fue el anterior secretario de Naciones Unidas, decía que no podía darse el desarrollo económico con la mitad del equipo en la banca, ¿no? Y se refería a las mujeres. Entonces, todo este reto de SheTrades y toda la parte de WeConnect, que es otra de las cuestiones que inclusive está vinculada. Vital Voice, Vital Voice, que participan. Es correcto. Justo este evento que les decía, que ya de febrero, o sea, son todas estas iniciativas que, que si las vas, las vas hilando y te vas informando y vas viendo lo que hay, porque es así. O sea, hay muchos apoyos, pero luego no hay quien lo solicite, ¿no? Por eso tu reto emprendedor.com. Ahí estás totalmente informado. Es muy importante. Y además te promueves y haces networking y estás trabajando con todas las empresarias y si encuentras cosas afines, bueno, pues unen de la mano y puedes llegar al éxito. ¿Se han acercado a la Asociación Nacional de Importadores y Exportadoras de la República Mexicana? Es una agrupación muy fuerte. Fíjate que no. O sea, es una, yo creo que tenemos mucho trabajo por hacer. ¿Se gusta que podemos acercar con ellos? Sí, es muy interesante. Son cerca de 3.000, 4.000 socios que se dedican básicamente a la parte de comercio exterior, o sea, importadores y exportadores. Y además son gente muy accesible, ¿no? Podemos hacer currículo con ellos. Y justo eso es una de las cosas que necesitamos entender como país y como mexicanos y las mujeres en específico, porque podemos trabajar muy bien en equipo. Es precisamente eso, o sea, el colaborar, el trabajar en equipo, el apoyarnos mutuamente, ¿no? Y no tratar de encontrar el hilo negro cada vez que queremos hacer algo, ¿no? O sea, ya hay mucho camino andado, entonces es mejor sumar y hacernos más fuertes. Podemos vincularlas. Mira, fíjate, nosotros recibimos con mucha frecuencia documentos de empresarios que nos dicen, yo voy a tener tal evento, un congreso, que los publiquen ahí en tu red de vendedores y los promovemos. Pero también quisiéramos... Y sin costo. Claro. Bueno, y a través del consejo. Porque realmente lo que se ha creado con el consejo, que es la idea, que estamos participando todas, es justamente eso, se ha creado un intercambio muy bonito entre asociaciones que no se había dado y cámaras. Entonces sale un evento de la Canaco y ahí vamos todas a la Canaco. Sale un evento de la BPW y entonces muchas que no se conocían de la Cámara de la Industria y de la Construcción, pues obviamente hemos hecho como, sin querer que esta sinergia se ha ido dando. Ahora imagínate ya funcionando tal cual y poder aprovechar las plataformas como las que tiene Silvia, como las que tiene la Canaco. Bueno, la herramienta de esto va a ser del consejo. Claro, es del consejo. Entonces, lo bonito que estamos viendo con el consejo y ahorita contigo, Javier, que nos quieres acercar, por ejemplo, a la Asociación de Importadores, que es también muy fuerte, es justamente eso. Este tipo de enlaces normalmente no los, este hacemos y al momento de hacerlos, pues es un ganar, ganar para todos, ¿no? Y poder conocer cosas que no conocemos y desconocemos. Entonces, parte de eso es, de lo que tú decías, es que nos permitan, pues obviamente hacer este intercambio de invitaciones y que muchas lo vean como una oportunidad y digan, oye, pues a mí me interesa ir, por ejemplo, al evento de acá de la BPW que va a estar en el Cairo o la Canaco va a tener alguna otra conferencia importante y pues darle fuerza pues a cada una de nosotras. El turreto emprendedor, como dices, es una herramienta genial. De todas. Además tú te registras y lo subes directamente y nosotros lo que hacemos es cada lunes estamos sumando el todo y mandándole a todas las registradas toda la información. Mira, este, el licenciado Daniel Guzmán que es el dueño de la revista Estrategia Donera que es una de las mejores revistas que hay aquí en el país de ese concepto, ¿no? De la parte de Donera, la parte de comercio exterior está haciendo una cordial invitación a un evento que tiene, se llama Aduana Electrónica 24-25 de noviembre en el Hotel Sheraton y agrupa varias entidades entre otras al Centro Nacional para la Competibilidad de Comercio Exterior y los invita a hacer una cordial invitación si gustan, aquí les damos luego los datos, los teléfonos a donde pueden en un momento dado pedir mayor información el 01-222-129-7080 ahí pueden dirigirse para pedir mayor información a este evento interesante que él tiene una particularidad, es un tipo que se dedica a hacer eventos pero de verdad con una gran, gran calidad, gran categoría y agrupa a ponentes de muy primer lugar, ¿no? entonces, este, pues, ahí se los dejamos también, los podemos acercar con él, los podemos acercar con la gente de la Confederación de Agentes Aduanales que también es una agrupación bastante fuerte, este, todos ellos, o sea, sumar, como bien decías, sumas uno y otro y otro al principio, pues, no se nota, pero cuando ya tienes a tu alrededor 10, 20, 30, 40 agrupaciones Yo estaría increíble que cada vez que veas algún tipo de asociación, agrupación, que se sumen como institución de apoyo y entonces entran a tu reto emprendedor y ya no es de estarlos buscando sino que ellos desde su computadora suben su información, suben su evento y nosotros lo promovemos porque sí se está haciendo un mundo inmenso donde físicamente no puedes atender todo lo que hay pero gracias a la tecnología pues sí puedes estar muy bien comunicado Pero de todas maneras yo lo voy a acercar con ellos, les voy a dar sus datos y les voy a hacer pasar su tarjeta para que así de ellos se vayan compartiendo con ustedes y si hacemos alguna cita, alguna reunión en que todavía son gente muy excesiva Ya está ya Estados Unidos y Canadá ya en el acuerdo Y mira, lo que estamos viendo después de tantos años ya de recorrer esto es que muchas mujeres efectivamente no se la creen pero muchas sí y lo que más me agrada de la formación Sí, claro y de la formación del Consejo Coordinador Empresarial de Mujeres es el gran apoyo que hemos tenido de una cantidad inmensa de hombres de primer nivel de hombres que sí están creyendo en el trabajo en equipo o sea, no es la competencia no es el trabajo en equipo no estamos haciendo el club de Lulú No tiene por qué haber no tiene por qué haber competencia cada quien en el ámbito de sus talentos de sus capacidades se pueden hacer cosas muy muy importantes y eso nos ha entusiasmado muchísimo dentro del mismo Consejo Coordinador Empresarial de Mujeres nos apoyan grandes empresarios que vienen a apoyarnos con sus experiencias con sus plataformas con muchas cosas ¿no? O sea Con sus conocimientos Con sus conocimientos etcétera O sea, realmente es el momento ideal para despegar hasta donde queramos Emilia, ¿qué nos puedes comentar? ¿Qué se te queda así? ¿Que no se queda nada en el tintero? No se queda en el tintero No, bueno pues que los invitamos ¿no? Obviamente a sumarse tanto hombres como mujeres ¿no? Ya afortunadamente como bien dijo Silvia y nuestras dos compañeras Silvias pues yo creo que es muy importante justamente esta consolidación ¿no? Este paso que está dando porque la mujer como te lo comentaba muy al inicio nos ha costado mucho escalar ¿no? Y bueno hay estadísticas que es que la Fundación Banorte sacó un libro que se llama muy interesante ¿no? Se llama Empoderadas o Oprimidas Entonces realmente todavía estamos en un proceso pues no fácil pero yo creo que sí muy alentador muy alentador y lo que puedo decir es pues obviamente tratar de sacar la experiencia y aprovechar estas mujeronas que tenemos líderes dentro del mismo consejo porque pues eso son ¿no? Son personalidades que ya traen una trayectoria y una trascendencia importante y pues que muchas se puedan respaldar de nosotros de apoyarse de este gran equipo que estamos formando y que se integren ¿no? pero es muy importante también que se integren ¿Hay algún tipo de membresía? ¿Qué hay que hacer? Sí el siguiente yo creo que a principios de enero tendremos yo confío la primera etapa con la toma de protesta y los puestos ya formales y obviamente si serán por membresía si se está trabajando con el Consejo Coordinador Empresarial para que esto pues obviamente nazca de la mejor manera ¿no? se contrapunte con al contrario que se fortalezca ¿no? entonces sí estos pasos yo creo que los daremos a conocer pues muy muy a principio del año ya tendremos toda la plataforma estructurada Sí te pediríamos a todas que por favor para esa fecha unos días antes de ese evento de la toma de protesta de toda la formalidad del protocolo que por favor vinieran al programa un miércoles antes saben que esto nada más de miércoles que vinieran nos volvieran a platicar y que hiciéramos una cordial invitación a las demás compañeras a las demás mujeres para que se vaya sumando este extraordinario esfuerzo que la verdad reviste algo mucho muy significativo no solo en la parte de género sino en la parte de integración social de economía de un país que estamos ahorita con algunos ciertos temores ¿no? debido a los sucesos pasados entonces creemos que ustedes es una punta lanza muy significativo que nos puede ayudar a desarrollar algunas cosas que a veces los hombres no incursionamos por descuido ya vemos que así regresamos en un momento más después de estos comerciales y los mandamos a que nuestros amigos técnicos nos hagan el favor de regresar posteriormente a las cámaras y Gracias por ver el video. 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 una caricatura maravillosa, que el otro día hasta la guardé, porque en alguna plática que dé, la voy a poner, donde viene la meta, y entonces están vestidas con sus shorts, la mujer y el hombre en el camino del hombre, bueno, ligerito todo en el de la mujer, hoyos baches, torres, todavía le ponen una bola acá, pesando mil kilos, y así es, las que logramos llegar, de verdad, yo creo que después de trabajar, 10 veces más bueno, vimos lo de Hillary si hubiera sido un hombre el candidato hubiera ganado tristemente, y realmente le fueron poniendo piedritas las mismas mujeres las mujeres, creo que el veintitantos por ciento de las mujeres latinas que en mi cerebro no cabe y cerca del 50 de americanas, mujeres americanas y bueno, yo creo que es un tema para trabajar y es lo que también estamos haciendo que entiendan las mujeres que cuando gana una mujer, ganamos todas porque va a haber cambios radicales que seguramente nos van a aligerar el camino mientras no gane una mujer y queramos hundirla y no la apoyemos lo seguiremos como hasta ahora, ¿no? quejándonos Sí Emilia, ¿qué tipo de cursos planean ustedes darle a la mujer para que se vaya integrando un poco más a este consejo de ustedes? para hacerlo pues, yo creo que tenemos mucha tela de donde cortar en el sentido de que, digo, por ejemplo al poder unir sinergias como Silvia Sánchez Alcántara que tiene pues mucha, mucha tela de donde cortar y que da cursos de por sí para orientar y apoyar a la mujer y la Cámara de Comercio la Canacintra o sea, todas las cámaras tienen un nicho de oportunidades muy, muy, muy enriquecedor para poder fortalecernos, ¿no? Ahora, en materia aduanera que estamos hablando que es el tema aquí del programa que se me hace muy interesante pues, es las mujeres que ya están consolidadas que yo creo que tenemos muchas dentro del mismo consejo de las cámaras de asociaciones es ese impulso de crecimiento que no perdamos esa sinergia de querer avanzar, ¿no? de seguir, este, adelante y pues, hay mucha capacitación y también mucha tela de donde cortar y esperemos que tú también nos apoyes, Javier Y algo que quiero agregar independientemente de de este apoyo que Emilia está comentando es bien importante que tanto el Consejo Coordinador Empresarial como todas las cámaras que estamos unidas en mi caso particular soy vicepresidenta de planes y programas de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México somos Cámara de Comercio Servicios y Turismo de la Ciudad de México y algo importante es ayudar a la mujer simplemente desde crear su empresa porque no saben ni siquiera a qué institución acudir a qué dependencia gubernamental ni qué trámites hay que hacer costos entonces, las cámaras como el Consejo Coordinador seremos organismos y somos actualmente las cámaras organismos a los que puede acudir la mujer que venda pasteles galletas o que haga cualquier tipo de actividad económica y tendrá la asesoría el apoyo los departamentos fiscales legales contables de todas las cámaras para apoyarlas a poder crear su empresa tener el camino la estructura y desde luego la capacitación de todo lo que estamos comentando los cursos en fin una gama de de productos y de apoyos que a la mujer le va a servir para crear una empresa que no se muera al año o a los dos años sino que sea una empresa perfectamente constituida y que logre rebasar ese punto álgido de los dos o tres años y que pueda prosperar y que pueda seguirse capacitando por medio de todas estas organizaciones y el Consejo Coordinador Empresarial de Mujeres va muy metido en este tema te ayudamos a a a nacer y a desarrollarte y posteriormente pues el apoyo de todas las que estamos participando pues a evolucionar entonces es es algo muy importante que hay que destacar porque muchas se quedan sin siquiera poder establecer su empresa cuando llegas y ves la cantidad de trámites que hay que hacer Dios mío se espantan y mejor no no entonces como no morir en el internet se quedan en la economía informal así es porque es lo fácil pero el beneficio de estar en la formalidad es diferente es lo fácil pero es como lo que conocen pero solo así se puede entrada a todos estos programas y a todos estos apoyos que dan los gobiernos tanto internacionales como nacionales solo siendo formal es como nosotros podemos apoyar y obtener todos estos beneficios de los cuales estamos hablando y aparte se puede complementar para una cadena de producción puede ser maravillosa unión tienes esto pasas de lo fulano que tiene esto tú eres un suministrador de la cadena productiva ganas todo el mundo ganamos y abatimos costos que ahorita es la idea de para ser competitivo para ser competitivo sobre todo aquí en el mercado nacional para que no nos sigan invadiendo productos extranjeros que son buenos pero ahora hay que invadirlos nosotros yo creo que hay que comprar hay que comprar lo hecho en México además de eso hay que con los cien de cincuenta en todo y hay que contrarrestar esa fuerza fíjate el consejo de coordinador no pretende hacer duplicidad de funciones no o sea a la hora de juntar cámaras juntar asociaciones juntar muchas cosas hacer convenios con todos ellos que ya tienen una estructura creada y que ya tienen también esos enlaces de servicio y aprovechar sus tratamientos claro sobre todo ser un punto de unión porque todo el mundo está como que cada quien hace su esfuerzo aislado o muchas asociaciones diversas aquí puede haber un punto de unión y entonces si más fuerza por ejemplo yo tengo empresarias y es un tema que aprovecho porque yo creo que hay que tratar de hacer este tipo de sinergias que están animadas y decididas a replicar sus negocios entonces dices que bueno que podamos capacitar otras mujeres que digan sabes que por qué no replico este negocio y tengo una empresaria que ya le puede dar ese camino le puede dar esa infraestructura y esa capacitación para incursión en algo que ya está funcionando y que no lo hay en X estados y que se pueda dar la alternativa de que se dé entonces son de las cosas que también queremos nosotros fomentar nos quedan menos de 4 o 5 minutos yo les pediría a ustedes que por favor cada una de ustedes cerrara lo que tenga la idea que ay no me lo preguntó pero yo quiero yo quiero decirlo por favor con toda la libertad bueno pues más que nada primero que nada agradecerte Javier la atención y el espacio que nos estás brindando este programa tan importante la verdad me da mucho gusto y la otra es pues también agradecerle a mis compañeras que son un pilar importante de la creación de este consejo y que sea un ganar para nuestro país es lo que yo puedo decir y pues que se sigan se sigan sumando escucharon a cada una de ellas todas son un pilar y nos podemos acercar inclusive con Silvia con Silvia con Pati con Montserrat y son agrupaciones muy importantes las que ya están ellas haciendo y tareas también pues que hay que aprovecharlas que hay que consolidarnos también con ellas pues yo las invitaría a que se registren en turretoemprendedor.com todas las mujeres que nos que nos escuchan y nos ven y que están metidas en el emprendimiento y todos los hombres bueno en lo de pepeytoño.com también para que se registren es la misma plataforma porque el estar informado te permite tomar las oportunidades si no las tomas tú las va a tomar otra persona y a lo mejor no se repite eso es lo que a mí me gustaría y lo de menos sería que las tomara otra persona pero a veces no las tomas tú y tampoco las toma alguien más entonces se quedan ahí en proyectos que se pierden pero yo creo que hoy hay muchas personas que están en búsqueda de y si creo que lo que yo no haga a lo mejor pues lo toma alguien más y yo sigo guiándolas papando moscas como se diría aquí en México yo vamos a agradecer que bueno en los tiempos actuales nos ponen una plataforma totalmente distinta y agradecer mucho a los señores que traen lo que ahora se llama la nueva masculinidad y la nueva masculinidad es el apoyo que ellos por convicción propia dan a la mujer o sea el pensamiento no el decir bueno yo si las aguanto yo si estoy de acuerdo no yo no yo las aguanto y las apoyo y ya encontré el beneficio del apoyo y estoy contento con eso esa es la nueva masculinidad que podríamos llevar llevar de mensaje a todos los señores pero además si ustedes si nosotros barrones las apoyamos a ustedes si ustedes suben y subimos ganamos todos porque mejoramos el país mejoramos las familias mejoramos todo la mitad del equipo sale a la cancha así es bueno pues agradecerte también el espacio a Emily por tener esta bella plática contigo y como empresaria como colaboradora de Casa Mexicú que tenemos nuestro negocio en el cual nosotros trabajamos desarrollamos e impulsamos a todas las artesanas del país y lo que buscamos es que la artesanía mexicana también luzca y se venda en el extranjero Casa Mexicú es una tienda de decoración contemporánea mexicana que se ha preocupado porque no desaparezca nuestra cultura nuestras tradiciones y eso es algo muy importante porque habla de nuestro país y de las mujeres que estamos aquí presentes gracias hablamos en el honor del último minuto que nos queda derogado corro las invito a que visiten la página de BPW es BPW B grande PW guión México punto org o BPW México punto org ahí pueden llenar un formulario si les interesa este foro que hablábamos de Turquía o acercarse a nuestra asociación ahí pueden ponerse en contacto con nosotros yo soy Montserrat Fierro ahí también pueden poner algún comentario si quieren ponerse en contacto conmigo y de igual manera mi empresa que es caixo.com.mx nuestra página que justamente lo que estamos buscando es exportar más productos mexicanos muchas gracias por la invitación les agradecemos agradecemos a ustedes por ser verdad Pati Silvia Silvia Emilia por primera ocasión en este tipo de programa que yo tengo la dicha de verme rodeado de tanta belleza de tanto intelecto sobre todo que es lo más importante y agradecerles enormemente que hayan estado aquí conmigo compartiendo sus experiencias y sus ideas con nuestro muy amable público muchas gracias muchas gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video.